... Ya. Ah, ya. Qué silencio más incómodo, ¿verdad? Algunos de mi casa estarían diciendo, chiquillo, dale, chiquillo, dale. Pues no. No le va a dar. Hasta que mi compañera me lo dijese. Porque antes de empezar, yo me he puesto a hablar pensando, imaginándome que ya estábamos aquí en directo con ustedes y me dice, no, no, todavía no, todavía no, yo te aviso, yo te aviso. Y hasta que no me ha avisado mi compañera Montserrat Navarro Gómez no ha empezado. ¿Y eso es lo que hay? ¿Te enteras? ¿Eh? A mí no. Señoras y señores, bienvenidos a este martes 12 de febrero donde en Ondas que Cieras Televisión tenemos nuestro programa, nuestro magazine. Así, no vamos a decir que es el mejor del mundo, pero oigan, ni el peor del mundo. Y sobre todo, con lo que tenemos preparado en el día de hoy. Vamos a estar en el Ateneo Republicano, en donde en la jornada de ayer le dieron una insignia a la asignación de luz del alcalde de nuestra ciudad. Estaremos con los amigos de AEPA 2015 que nos visitarán para contarnos la nueva junta directiva que se ha formado, ya que hace escasamente una semana hubo elecciones y Antonio Gil es el nuevo presidente. No sin antes decir y agradecer la gran labor que ha realizado Paco López al frente de esta entidad que comenzó su andadura en el 2015 y su primer mandato ha sido bajo su tutela, en este caso, del amigo Paco López. Muchas gracias por tu amistad y sobre todo por el gran trabajo realizado por y para la ciudad de Algeciras. ¿Dónde más vamos a estar? El día 14, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El 14, señoras y señores, es el día de los enamorados, de las enamoradas, de los amantes, de las amantas, como ahora que utiliza todo el género, pues yo lo digo, tío, de los novios, de las novias, de los maridos, de las mujeres. Qué bonito. ¿Cómo es el amor? Siempre y cuando es correspondido, las cosas por su nombre, porque si no estáis correspondido, no, ni es amor, ni es nada, es convivencia y nada más. Y para estar así, ¿cómo es que no? Pero volvamos al amor. Aquí tenemos hasta la set y del amor, con eso ya se lo digo todo. Pero nos vamos hoy al Hotel Alborán para que nos cuenten una velada romántica, majestuosa, y en el que los corazones serán almas juntas para derrochar amor. Un amor de pareja. Un amor de verdad. Oye, cómo me ha quedado esto, ¿no, Montse? Me he metido, ¿no? Sí, te ha metido, ha profundizado, ha profundizado. El arma ha hablado. Bueno, pues estaremos en el Hotel Alborán para que nos cuente un poco sobre la actividad que ellos van a desarrollar, no el jueves, sino el sábado, que es una festividad por todo lo alto y en el que creo que ya van cerca de 300 comensales para esa fiesta del amor. En el Hotel Alborán. Vamos a estar también la presentación del cartel del Centamen de Bandas que organiza la Hermandad de la Oración del Huerto, que será el próximo domingo 24 de febrero y por último tendremos por aquí a los amigos Paco y Mari. Que por cierto, fue su cumpleaños el viernes y nosotros le tenemos una sorpresa. No se te escucha. ¿Qué, qué? Que no se te escucha. ¿Qué, qué? Que no se te escucha nada. Pero que no quiero que se me escuche. Fue el cumpleaños el viernes. Ya, fue su cumpleaños el viernes. Y hoy tiene sorpresa. Pero hoy eso es una sorpresa. Sí, hay una tarta. ¡No lo digas! ¡No lo digas! Él no lo está viendo. Está pidando ahí. Ya, pero es para la gente. Ahora tú ya has tropeado todas las sorpresas. Anda, anda. Bueno, pues a ver cómo arreglamos esto. Vámonos hasta el Ateneo en donde la jornada de ayer le dieron pues un galardón de reconocimiento al alcalde de nuestra ciudad José Ignacio Andaluz. Siendo un vehículo maravilloso entre el Ateneo y el Ayuntamiento y luego también un magnífico narrador. Aplausos 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 Enhorabuena, alcalde, por esa insignia. Y todavía sigo mosqueado, por eso estaba con los brazos cruzados. Ya no te quiero. Venga, empezamos. Venga, empezamos. Por nuestro canal de YouTube o por nuestro canal de Facebook. Tenemos muchas cosas a contarles en el día de hoy. Como ya hemos comenzado hace unos instantes, han visto ustedes que el alcalde le han otorgado una insignia por parte del Ateneo. En este caso, también decirle que vamos a estar hoy con los amigos de Aepa. Vamos a tener por aquí a los Paco, en este caso a Paco y a Mari. Vamos a tener el certamen de banda de la oración del huerto. Y vamos a estar en el Hotel Alborán en un ratito. Aquí, en su canal, donde intentamos hacer tele de verdad. Vamos a conocer tiempo, ¿no? Porque esta mañana la cosa está fea, fea, fea. Ya toca el tiempo. Es que como está enfadado, no quiero yo adelantarme. De verdad, ¿eh? Yo no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir. Pues este es el tiempo. Un tiempo marcado por agua en el que podemos observar que el próximo fin de semana vendrá acompañado por chubascos débiles o fuertes. En el que el 75% de posibilidad de lluvia accede desde el viernes hasta el sábado con un 90%, domingo con 75% y lunes con un 80%. Incluso la cota de nieve aparece a los 1.200 metros de altura de la provincia. Es más, bajar las temperaturas, vamos a rato. Desgrádanme el tiempo por hora. Seguimos con la alerta amarilla. Amarilla por el viento y los fenómenos costeros. Si es verdad que vamos a tener lluvias dispersas, o hemos tenido lluvias dispersas, pero lo que es una cosa fina, un coborbidia, un shiribirio. Seguimos, por favor. Gracias, bonso rato. Hoy martes 12 de febrero nos dice la tabla de marea que los cielos despejados, nubosida al 42%, rachas hasta 29 km por hora, aunque la media ha sido de 19, y temperatura entre 15 y 13, aunque la sensación térmica es de 12. La humedad al 85% y el punto de rocío se alcanzará a los 11 grados, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Fíjense hoy también cómo está la marea, una marea bastante llena, marea alta, y que hemos tenido pues solas hasta cerca de 0,75 metros de altura. Un buen día para hacer un poquito de surf, surfear. Dos pleamares, dos bajamares, una, diez, trece, cuarenta y cinco bajamares, siete, cuarenta y dos, veinte, quince pleamares. Según la tercera luna es un buen día para pescar a la cera, sobre todo esta mañana, fíjense. Cuando la luna estaba bajando nuestros pies, hemos tenido actividades muy altas y también actividades muy altas en un rato, de 19, 17 a 21, 17 en periodos menores, actividad alta esta madrugada y este mediodía. En la luna, lunera, es el séptimo día lunar, estamos en luna creciente, iluminación al 41%, estamos entre la luna nueva y cuarto creciente. Y el sol ha salido esta mañana a las ocho y doce, a las ocho y doce, en un doce de febrero. Si es que los doce son los mejores días del mundo mundial, y la puesta de sol será a las siete de la tarde. 19 veo, hombre. Julio. Hombre, que seaba yo de menos estas imágenes. Ahí estamos, Gibraltar, Levante. Las gaiotillas podían ir de frente. Y esto es el Chinarrá, creo que recordar, ¿no? Sí, esto es el Chinarrá. Allí al fondo ven ustedes el Parque del Centenario. Y el viento que desde esta mañana, pues ya estaba presente en nuestra ciudad. Y la playa del Chinarrá. Y las algas, y las algas. Las algas invasoras. Vamos a tener que quitar algas este verano también. Tiene toda la pinta. Pues bien, de esta manera ha amanecido hoy nuestra ciudad, en este doce de febrero. Señoras y señores, nosotros hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos porque los amigos de AEPA tenemos con ellos una entrevista pendiente que se la grabamos el pasado viernes y la vamos a emitir en el día de hoy. Todo eso en un plis plas. Música Ya estamos de vuelta y nos vamos directamente hasta la entrevista que teníamos pendiente. Con los amigos de AEPA 2015 en el que nos van a contar ese cambio de la Junta Directiva. Muchísimas gracias a Paco López. Bienvenidos a Antonio Gil. Y que durante estos cuatro años sean muy positivos para nuestra ciudad y para vuestra asociación. Música Antonio Gil, nuevo presidente de esta asociación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. José Luis Pabón, vicepresidente. Buenas tardes. El amigo Paco, bueno, hubo elecciones hace escasamente una semana, ¿no? Sí, el pasado día 30 de enero hubo elecciones y los compañeros decidieron que yo fuera el que llevara ahora la nave porque Paco ya ha querido dejarla voluntariamente. Ese es el motivo de cambio de presidente. Bueno, desde aquí, desde una gracia televisión, queremos darle la enabuena a Paco y a todo el colectivo de AEPA por ese gran trabajo que comenzaste en el 2015, que ha finalizado esta primera etapa, una primera etapa de muchas que están por llegar. Porque esto no es solamente una o dos, esto no va a ser Paco, Arantónio y de Sierra, no. La idea es coger unos cimientos y empezar la casa por abajo como bien lo estáis haciendo, que ya, por ejemplo, tenéis esta sede ya, que es importante. Sí, la verdad es que esto va con idea de continuidad. De hecho, la actual directiva, en un porcentaje elevadísimo, procede de la anterior y aquellos, la mayoría de los compañeros que no continúan como directivos, y continúan como colaboradores. Así que la línea de la asociación va a seguir siendo la misma. Como tú dices, ¿verdad? Esto va con idea de continuidad. Nosotros comenzamos en abril del 2015 con 80 socios, 80 socios fundadores, que no es normal cuando se crea una asociación que tenga tantos socios fundadores. De hecho, nos dijeron en la Junta de Andalucía que en el primer caso que se encontraba, que fundadores fueron 80. Hoy somos 321 y continuamente siempre hay alguien que se acerca para incorporarse al grupo de socios. Porque, claro, usted es un colectivo abierto. Sí, nosotros en un principio, bueno, tú bien sabes y nuestro televidente también, que el origen de nuestra asociación es las clases de patrimonio, del aula de patrimonio que el profesor Roberto Godín Hurtado da en el CEPER Juan Ramón Jiménez. Aquello tiene un límite de tres años y, lógicamente, cuando termina los tres años ya tiene que cambiar de asignatura o no puede seguir el mismo, por el plan de estudio de la Junta de Andalucía para mayores, no puede continuar en la misma asignatura. Entonces, la idea de la asociación nació con el fin de que aquellos que terminaban ya el periodo de patrimonio en el colegio pudieran seguir estudiando el patrimonio de la ciudad fuera ya del colegio, dentro de nuestra asociación. Estábamos en las instalaciones del colegio y hoy, afortunadamente, gracias al Ayuntamiento de Algeciras, que nos ha cedido local, pues tenemos la sede en la calle Lola Peche número 3. ¿Y allí qué tenemos en esa asociación? ¿Hay datos históricos? Bueno, allí tenemos el legado que nos hizo la familia Millán, que en total tendremos, no sé, ahora quizás Luis lo podrá decir con más detalle, pero tendremos más de 5.000 volúmenes, algunos datan del siglo XIX, y tenemos también el legado de la familia Rivera, con una serie de fotografías de estudio, porque este es el hombre que fue además el fundador del Museo de Algeciras, era un estudioso y un amante de la ciudad, aunque no había nacido aquí, era de Cádiz, pero prácticamente era un algecileño nacido en Cádiz, ¿no? Y el amor a la ciudad ha hecho que haya dejado un montón de escritos, de estudios, de fotografías de la ciudad, que ahora un equipo de nuestra asociación está estudiándolo y que próximamente lo haremos una exposición. También queremos hacer una exposición sobre José Román, porque también tenemos casi completa, o si no completa, con bastantes volúmenes de los libros publicados por José Román, y en eso estamos. Aparte, un equipo nuestro va a los archivos municipales e investiga en aquellos temas que queremos de interés, para después, periódicamente, hacer una exposición en público y explicarlo a los socios y a los ciudadanos que quieran acercarse. José Luis, si hay algún ciudadano que tiene alguna colección de nuestra ciudad antigua, ¿es positivo dejarlo en depósito con ustedes? ¿Ustedes la acogéis, no la acogéis? Sí, antes de que se pierda, porque a veces diremos, a ver cómo me puedo explicar, porque esto es delicado. Bueno, nosotros vamos ya para arriba, para mayores, no sabemos nuestros hijos, nuestros nietos, lo que harán después con el tema, ¿no? Uno dice, esto me zorra, la biblioteca se me ha hecho pequeña, diremos, con la cantidad de volúmenes que tengo, lo que sea, me voy a cambiar de casa, como ha pasado en muchos casos, la casa es más pequeña porque ya no tengo tanta familia, pues nos están donando bastantes cosas. Estamos preparando... A buen recaudo, ¿no? ¿Cómo? A buen recaudo, que allí se cuida todo. Por supuesto que sí, además vamos a tener vitrinas especiales, bueno, especiales en el sentido de que vamos a tener cerraduras, y los que quieran ver, como vamos a escanear todas estas cosas tan interesantes, se podrán ver, porque hemos comprado un pedazo de televisor para mandarlo todo, de 65 pulgadas, para que todo el mundo vea lo que tenemos allí. ¿Que lo quiere ver en vivo? Pues yo se lo enseño, no hay problema, porque es que me han dado el testimonio, diremos, de llevar todo el patrimonio de la asociación, diremos. Hombre, esa es una... La biblioteca y todos los documentos, eso me encanta. Entonces tengo un equipo que hay bibliotecario y demás, yo como tú sabes no soy bibliotecario, lo que pasa es que me encanta, yo soy el ratón de biblioteca. Pero es un orgullo, ¿no? ¿Se acuerdan de uno para conservar la historia de nuestra ciudad? Sí, de nuevo, sí, de nuevo. Por eso, para mí es un orgullo, desde luego, que hayan confiado en mí, ¿no? Y Antonio, ¿os habéis marcado algún proyecto para estos cuatro años? Sí, nosotros, como te he comentado antes, comenzamos con 80 socios, hoy día somos 321 y nosotros calculamos al ritmo que vamos que dentro de dos años, cuando termine el mandato de esta directiva, podremos estar perfectamente en 500 socios. Creo que es la entidad de la ciudad que más socios tiene, porque las leciras tienen más, pero son abonados, no son socios, socios tienen menos. Pero bueno, independientemente de esto, nosotros, lo que nos interesa más que el número de socios es continuar con las actividades que estamos haciendo y otras nuevas que vamos a incorporar. Sí, como tú sabes, nosotros damos una serie de charlas a los niños de los colegios, a los niños de cuartos de primaria, precisamente el miércoles que viene damos la primera charla de este curso, que la damos en General Castaño. Seguimos mantén. En el colegio, ¿eh? A mí me toca, me toca, porque yo estudié ahí y me toca. Además, te voy a decir una cosa, es nuestra muleta de la suerte, porque todos los cursos, la primera charla, la damos en General Castaño. No por nada, sino que el primer año coincidió allí y siempre ya hemos cogido el primero en General Castaño. Bueno, creo que vuestro compañero, Barreno, ¿no? Sí, Juan Barreno. Juan también llegó a estudiar aquí en General Castaño, por lo que pudimos hablar. Es mío. Es que la gente buena, estudiamos donde tenemos que estudiar. Entonces, también queremos continuar con la página de Facebook, que tiene muchísima citación y recibimos mensajes del mundo entero, porque hay arreglecireños por todo el mundo. Tenemos nuestra página de web, tenemos un boletín mensual, que ahora queremos también en abril hacer un recopilativo de los dos años que lleva de vida el boletín y hacerlo impreso en un libro, con todos los artículos. Y después, mensualmente, tenemos todos los viernes un acto. Continuamos con los bienes de patrimonio, que tanta aceptación tuvo el año pasado. Vamos a incorporar este año una charla también en viernes de salud y medicina, que se titulará Hablemos de Salud, que la llamará el doctor Carlos Collante, que es también directivo de nuestra asociación. También queremos crear un nuevo espacio que se va a llamar Los Cafés de Aepa. Es decir, en torno a un café tendremos una tertulia sobre temas interesantes de la ciudad. Estás invitado. Estás invitado cuando quieras asistir. Las cámaras lo llevará el profesor Antonio Jiménez. Y después, también una vez al mes, un poco también, para que no se le olvide esto que yo te comentaba antes de los alumnos que han dejado las clases de patrimonio, el profesor Roberto Godino nos va a dar una clase de patrimonio de todos los viernes. A lo cual, invito a todas las que quieran asistir. Es un lujo para la ciudad. Es entrada libre. Con lo cual, pueden asistir. Nosotros, a través de la página de Facebook, pondremos el calendario de actividades e iremos anunciándolo oportunamente. Esto es un lujo que la ciudad tiene que responder porque da... No tengo calificativo para expresar. Cuando una persona escucha a Roberto, se impregna por completo de historia, de cultura y le da una alegría con hacer cosas. Lo engancha. Yo siempre digo la misma broma. Le digo a él, tú eres como el chocolate. Que una vez que lo pruebas, por mucho que te recita, lo repite. Repite, repite. Que es una sala, ya quiero volver a otra. Sí, sí, además, es que tiene ese don. Tiene ese don de transmitir. El don viene porque ama mucho a la ciudad, quiere mucho a la ciudad. Le dedica mucha hora al estudio. Y después, también, lo explico de una manera que lo hace muy ameno. Te engancha, te engancha de momento. Buen tío, ¿eh? Este Roberto Odino es un buen tío. ¿Qué más, Antonio? Pues mira, tenemos también otras actividades, ya no de forma periódica mensual, sino queremos continuar este año, el 31 de diciembre, con el acto de la segunda homenaje al reloj, que queremos ampliarlo en algunos aspectos, limar algunos flequillos que no se leen bien y que desde ahora ya te digo que contamos contigo. Yo lo acepto. A mí me gustó muchísimo. Fue una experiencia muy, muy bonita. Este próximo 31, diremos, se va para todo el mundo para escuchar las campanas. Porque los niños se quedaron con las golosinas en la mano. Pero lo pasamos muy bien. Menos más que tú empezaste la una y la dos. Nada, bueno, para eso estamos. Me ocurrió que hubo levante a guerrilla y se escuchó la campana. En la plaza alta se han decidido que no se han dado. Pero yo creo que habéis hecho un precedente, habéis puesto un precedente para los 31 venideros. Y yo creo que voy a hacer un reclamo, ¿eh? Que sea la primera vez y, hombre, que en líneas generales salió muy bien. Que se llenara aquello y todo. Y la verdad es que tuvo un éxito sin tener... Si se ve nadie exactamente lo que era, no digo nadie de los asistentes, la plaza alta, tú lo viste, estaba prácticamente llena. Y después, por otra parte, queremos instaurar un premio que se va a llamar el Premio Patrimonio de Algeciras, que es un reconocimiento bien a una entidad o bien a una persona que un jurado que ya se designará en su momento considere que ha hecho un bien y ayudado al patrimonio de la ciudad. Tenemos muchísimas personas que son mayores y que queremos, antes de que sea tarde, podérselo reconocer en vida, porque la verdad es que es una cosa que creemos que falta en la ciudad. Y nos hemos puesto el mono de trabajo y queremos llevarlo a efecto. ¿Dónde hay que suscribirse? Yo soy partidario de firmar lo que estáis diciendo, ¿eh? Nos vamos a traer a los algecireños que están fuera de Algeciras de vez en cuando. Además, esta semana pasada, no me quiero olvidar, ya lo dije, el día 4, la semana pasada fue un día importante porque el día 4 fue día de Regino Martínez, gran violinista algecireño y que nació aquí, dedicó mucho tiempo aquí a su ciudad, después estuvo en Málaga. Pero todo el mundo lo conoce por la calle Ancha. La calle Ancha, correcto. Vale, vale. Es que en la China, como son más especiales, cada calle tiene cuatro nombres. O cinco, ¿eh? O cinco. Ya, bueno, pero más que de la calle, estamos hablando ahora mismo del incidente. Pero de la industria. Que fue una persona muy positiva en nuestra ciudad y, oye, musicalmente, ya empezó a abrir camino de por aquí. Efectivamente. Yo invito, aunque no es... que los que nos están viendo vayan al cubo de la música, porque allí, aparte de Regino Martínez, hay otros músicos también algecireños, que algunos son desconocidos y que tienen allí un apartado bastante importante con su historia y eso. Juan Carlos Caña está haciendo un muy buen trabajo. Efectivamente. Ahora se ha recogido también la música de Don Justo San Salvador. Efectivamente. Fue directo de la banda de música... A iniciativa nuestra hemos querido... A iniciativa nuestra hemos querido... Hombre, en uno de los múltiples pasodobles que se tocan en las corridas de toros de feria fuera uno de Justo San Salvador. Es que está hecho precisamente para nosotros. Lo que yo me estoy dando cuenta, y seguramente que ustedes también, esto no es un colectivo cerrado por y para ustedes. Estáis hablando mucho de actividades implicadas por y para la ciudad. Sí. A nosotros lo único que nos mueve es el cariño de la ciudad. Con lo cual, todo el que tenga ese mismo motivo es de los nuestros. ¿Me entiendes? De hecho, aunque esté haciendo una exposición bastante amplia de nuestras actividades, vamos a poner en marcha también un concurso de ideas abierto a todo el mundo con el objeto de que a quien se le ocurra algo que nosotros no hemos contemplado, pues ponerla también en marcha. Y también queremos, coincidiendo con las actividades que hay del mercadillo medieval, ahora cuando venga el buen tiempo, poner en marcha una concentración de juegos infantiles de ayer. No para los mayores. Los juegos que los mayores hemos jugado cuando éramos niños y que queremos que los niños de hoy conozcan. Entonces, es una iniciativa que estamos estudiándolo y ahí estamos. El salto a pared yo ya no puedo, pero los niños sí. Antonio, ¿algo más que os gustaría destacar? Pues no, nosotros agradecer a todo el colectivo de socios la colaboración permanente a la directiva anterior, que ya te digo que una mayoría es importante, continúa, y especialmente a Paco López, que fue el que se atrevió a dar paso adelante y crear la asociación y que nosotros siempre seguiremos contando con él, por supuesto. Y nosotros como ustedes, lo sabéis, ¿no? Sí. Porque nosotros este espacio siempre va a estar dedicado a ustedes porque entendemos, no me gusta hablar en primera persona, entendemos todos los que formamos esta casa, que es necesario hablar de nuestro patrimonio, hablar de las cositas de nuestra ciudad y conocer cosas desconocidas, por ejemplo, como has nombrado, ¿no?, de este director de la banda de crecimiento de Extremadura. Es que... Que tiene hasta una calle en Algeciras. Efectivamente. Y otra calle en el pueblo de Alicante donde él nació. Creo que era con Sentain y tiene otra calle. Es decir, que era un señor que tiene dos calles. Pero él murió aquí y se tiró parte de la vida aquí y la mayoría de los hijos, y no todos nacieron en Algeciras. Al hilo de lo que tú estás diciendo, lo que no se conoce, no se quiere. Entonces, nuestra idea es que se conozca para que queramos nuestra ciudad y no salgamos siempre en los medios de fuera del circuito nuestro por cosas negativas, ¿no? Tenemos positivas que son más que las negativas. Ahora tenemos un vicepresidente que de reloj es... No tenemos un vicepresidente. Tenemos un lujo. José Luis Pavón es el relojero mayor de la ciudad, medalla de la palma, es mayordomo de la Virgen de la Palma, es hijo adoptivo de la ciudad y esperamos, y yo hago un recordatorio a los miembros de la Comisión del Pleno que el año pasado aprobaron el nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad, que por mayoría, aparte del nombramiento como hijo adoptivo, se tomó la decisión de solicitar a la Diputación de Cádiz que lo nombren no hijo adoptivo de la provincia, sino hijo predilecto porque ya hijo de la provincia es al ser nombrado hijo adoptivo. Yo te voy a prometer cada 15 días traerte una sorpresa. De parte de AEPA. De ti me creo todo porque eres una muy buena persona, al igual que Antonio. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo por la amistad familiar que hay y esos lazos familiares y para mí es una alegría tenerte aquí cada 15 días. Vamos a ir a ti. Amigos de AEPA, muchísimas gracias y por cierto, y lo digo públicamente, aquí el amigo Antonio me ha ayudado muchísimo. Y estoy diciendo, ¿cómo? Pues gracias a su libro y que estuvo hablando sobre palabras y señas. A mí a nivel personal con el pregón de Semana Santa más de uno se va a llevar una sorpresa. Gracias, Antonio. Gracias. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Venga. Muchísimas gracias, Antonio y a José Luis Pavón por estar con nosotros en este ratito. Nos vamos hasta el Hotel Alborán porque, señoras y señores, el amor está en el aire y el próximo 14 San Valentín pero como cae en jueves, el Hotel Alborán nos ofrece la posibilidad de disfrutar el día de San Valentín un día 16 de febrero sábado. ¿Dónde? Pues en sus instalaciones. Lo prometido es deuda. Dijimos que hoy íbamos a desplazar hasta el Hotel Alborán y junto a mí se encuentra Manuel Osirio y Lerón en este evento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué evento es el amor, no? Muy bonito, muy bonito. De hecho, fíjese dura la cantidad de gente que no celebra. ¿Algo tendrá? Yo siempre he dicho que bonito es el amor siempre y cuando sea correspondiente. Correspondido, evidentemente. Y es que el Hotel Alborán sigue apostando por eventos concretamente ahora con esta ficha tan señalada para todos los amantes y románticos. Sí, nosotros sí. Nosotros todos los años apostamos por muchas cosas pero entonces hay una fecha del año que es esta, la del día de San Valentín que la tenemos nosotros muy a gala porque, hombre, para nosotros es muy importante. Siempre que sacamos la fiesta de San Valentín tenemos una aceptación por parte de los clientes bastante buena. O sea que, de hecho, bueno, ahí estamos con nuestros paquetes y con nuestras cenas y prácticamente ya llenos. ¿Ya está casi? Sí, prácticamente, sí. De hecho, yo creo que tenemos ya lista de espera. Todavía pueden seguir llamando porque siempre habrá anulaciones y habrá cosas pero realmente estamos completitos. Y, Manolo, hemos cogido también esta zona porque yo la desconocía. ¿Estos no son los salones habituales donde nos encontramos? ¿Dónde es hoy? No, esto realmente es el restaurante nuestro del hotel donde, porque, claro, nosotros no solo nos dedicamos a hacer eventos y banquetes grandes. También tenemos nuestro restaurante donde tenemos una carta bastante atractiva que quizás sea lo más desconocido un poco a lo mejor en el Hotel Alborán pero que realmente cada vez está siendo más conocida y nuestros menús diarios que también están a una alta calidad y económico. Oye, ¿y qué nos ofrecéis a nosotros, a los enamorados para hacer ese sábado? Porque recordamos que es el día 16, sábado 16. Es el día 16 donde lo hacemos el día 16 por ser fin de semana por el tema del paquete completo de habitación para que los enamorados puedan disfrutar también de ese alojamiento y se puedan quedar aquí. El menú concretamente este año está compuesto por un plato individual por persona con un poco de jamón, queso, caña de lomo, llevo unas tostas de paté de ave al Pedro Jiménez y unas cucharillas de tataki de atún con verdurita. De primer plato este año hemos apostado por un crez de salmón y marisco que va sobre un salmorejo de aguacate sorbetito de mojito para limpiar y después este año tenemos un secreto en su jugo con su guarnición su postre un imperial de chocolate con fruto rojo muy rico evidentemente su café y el menú lleva también incluido una copa durante la cena está amenizada por un dúo una amenización en directo que estarán tocando mientras la gente esté cenando y después su fiestecita con el Diyogi que nos falte o sea que una vez que terminemos de comer nos podemos quedar aquí disfrutando de buena música y de diversión eso es una vez que terminemos de comer que ya durante la cena hemos tenido además la amenización de se llama Melocoton en este año y después de la cena evidentemente pues empezamos con la marchita tomas tu copita lo que sigues tomando tus copas y tu Diyogi ¿Hasta qué hora podemos estar? Bueno en principio 3-4 de la mañana nadie que nos lo quite vamos ya dependerá de la marcha de la gente también y como tú dices hay gente en lista de espera o sea que un gran ambiente nos espera el 16 aquí sí de hecho hay gente que repite un año casi todos los años y llaman con mucha antelación porque se lo han pasado en grande ese día y la verdad es que es un buen ambiente un buen ambiente sí sí aprovechando que te tengo aquí presente me gustaría preguntarte un poco qué tal fue esa festa de fin de año y el Día de Reyes porque si es verdad que ustedes lo habéis puesto a la cabeza aquí en Argentina de esos eventos que son muy reclamados sí la verdad es que igual que te estoy comentando lo del tema de San Valentín que ya está habiendo problemas con las mesas y demás todos los años tenemos el mismo problema en Día de Reyes y tenemos el mismo problema el Día del 31 ten en cuenta que estamos hablando de una cantidad de porque ya no podemos meter más entre 300 80 400 cenas o almuerzo el Día de Reyes y siempre tenemos el problema de las listas de espera siempre digo lo mismo pero la gente hay que animarla a que reserven lo antes posible porque después nos encontramos con ese problema ha sido brutal pero no este año sino estos años anteriores también todos los años y realmente para nosotros es una fiesta que la llevamos muy a gala pues lo que es el San Valentín Día de Reyes el 31 y una fiesta que hacemos nosotros que le llamamos la fiesta de la Navidad que la solemos hacer sobre mediados de diciembre genial la aceptación de la gente después le metemos todo lo que hemos dado de comidas de empresa de banquetes y demás que ha sido un mes tremendo ¿cuál es el éxito del Hotel Alborán? ¿cuál crees tú qué puede ser este éxito Manolo? hombre principalmente el éxito siempre es comer bien que la gente esté bien atendida que la limpieza el servicio pero detrás de todo eso el éxito hay que buscarlo es el trabajo de las personas humanas todos los que vemos detrás de todo eso para que al final se consiga que tú o los clientes vengan y digan oye Chapo detrás de eso hay mucho trabajo yo creo que ahí está el éxito de mucho trabajo y mucha constancia pues Manolo de mi parte y seguramente de todas esas personas que disfrutan de esos eventos darle la enhorabuena a todos esos trabajadores a ti personalmente y oye que sigues trabajando por nuestro ocio y por nuestra gastronomía que así da gusto venir a estos eventos en el Hotel Alborán muchas gracias a ustedes y sobre todo muchas gracias a toda la gente que confía en nosotros que es mucha y que bueno que sepan que vamos a estar ahí siempre para contentarla en lo máximo en lo que podamos Manolo muchas gracias a ti José muchas gracias recuerde fiesta del amor por todos los altos Hotel Alborán el próximo sábado día 16 la cosa está apretadita para entrar como bien nos ha dicho Manolo pero oye llame que puede ser que alguna cancelación se caiga y usted pueda ser esa persona que pueda disfrutar del próximo San Valentín aquí en dicho hotel Buena gente el reportero por cierto todo hay que decirlo vámonos hasta el ayuntamiento de nuestra ciudad porque ayer se presentó el certamen de bandas que se va a llevar a cabo el próximo 24 de febrero en la iglesia del Corpus Christi bueno en el patio del Corpus Christi organizado por la hermandad del huerto así es la presentación y este es el cartel y este es el cartel que se va a llevar a cabo ya le iremos informando también el programa de Bajo Palio sobre todas estas actividades nosotros ahora hacemos un alto en el camino y si volvemos porque viene el Paco y hoy es hoy me pasa ¿qué? que viene Paco Paco solo y Mari ah ¿para qué? porque soy ah no perdón vienen un ratito porque hoy le vamos a cantar con plazo feliz ah vale vale hasta luego voy por la cinta ahora venimos ahora venimos ya estamos de vuelta y como cada martes tenemos que ponerle una sonrisa en sus rostros y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Mari hola Mari hola y de nuestro amigo fabuloso y encantador majestuoso único cumpleañero del día 8 de febrero que lo quiere toda la ciudad toda la comarca toda la provincia toda Andalucía toda España toda Europa todo el mundo van a pedir un rescate para mí Paco Cortina hoy no estás guapo hoy no estás 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 hombre habla más conmigo que tú conmigo cuando ella habla más contigo que conmigo bueno Paco pues tú happy birthday happy birthday happy birthday y qué tal muy bien gracias a Dios con mi gente muy bien mis amigas me regaló una tarta tú le has regalado una tarta y por qué no nos ha dicho a nosotros que hubiéramos colaborado no porque es que ella todos los años me lo hace es que yo se lo hago todos los años bueno una tarta de happy birthday de tuyo mira ay Paco nosotros vamos a hacer menos Paco otra tarta ay cumpleaño feliz mira se lo trae la tarta cumpleaño feliz cuantos años que seamos Paco cumpleaños feliz Monse ven para acá hoy Monse ven para acá un deseo que te crezca el pelo venga una dos y tres bien porque es un chico excelente porque es un chico excelente porque es un chico y siempre lo será y siempre lo será ya está y siempre lo será y siempre lo será que canción el disco para allá bueno vete ¿no? anda vete para allá habla Pedro fuera el técnico el técnico de televisión hemos intentado que el técnico estuviera encima de la tarta pero hemos dicho con los poquitos pelos que tiene a lo mejor le cae a alguno y ya lo tropeamos todo déjalo que la cabeza es un detalle pero vamos a ver Pedro es el muñequito de la tarta es el muñequito de la tarta oye que bonita la tarta mira bueno a tu persona que bonito sabemos que son 82 pero queríamos dejarlo en misterio en el aire en el aire en la misma ya está además yo he tenido la oportunidad de ver una foto en la farmacia Hernández ah también y mucha gente comentando que le hacen muy feliz que mucha gente se cree que estoy yo pero es mi hermana es tu hermana aquí se amanece mucho a mí mira la puerta esa puerta ¿qué haces hijo con la cara que tiene? me lo han dicho mira la otra vez te he visto con un baby vestida de celeste con un digo no no era yo no da viaje más que los cosas se teen y después dices está trabajando estoy trabajando no sé ni al alambre venga adiós Pedro no te metas no te metas en la bulla te vayas un trocito un trocito pequeño que tú eres de poco comer no te metas en la bulla que te pierdes en la bulla no te metas en la bulla no va a dar piojito bueno ¿qué te han regalado Paco? pues mira me han regalado una camisa muy bonita sí un tarro de colonia sí me han regalado un chaquetón sí y dinero anda y la tarta la tarta yo una y en la farmacia Hernández otra otra ¿y nosotros? bueno es ahora es ahora espérate como le iba a decir ya está y está ¿la quiere probar? ya la tenemos que decir la semana que viene espérate la tarde espérate y la buena tarde que tú pegaste con tus amistades ¿no? ah no y la y Macadi también otra tarta de lo que te dije se va entre un azúcar no te iba a decir ahora mismo a mí no me entrará una calle una tarta también lo celebramos el domingo como yo como casi todos los domingos allí en casa de ella ¿a dónde? en casa de una y entonces me hizo una tartita bueno un añito más ¿no? pues de qué pasa ¿tú la has notado? yo que me he notado yo estoy igual yo estoy igual una mudanza a eso no vea con los sentidos años bajando muebles subiendo muebles el pelo que tiene qué guapo está peinado hoy porque me ha pegado la peluquera de Petra y ese pañuelo ese pañuelo que bien te sienta este pañuelo me lo han regalado por mi cumpleaños ay que Petra nada Petra ya Petra ya Petra ya pues nada que el año que viene estemos como este año sí que es verdad por lo menos ni más ni menos yo no le pido a nada sí yo ya para la edad que tengo egoísmo ni pero ¿y la felicidad que tú viviste el viernes? hombre no se lo quita nadie todo el mundo amándome y porque yo no tengo un whatsapp de eso pero dice que no vea si no, no vea es verdad, es verdad porque hicimos una fiesta lo pasamos muy bien muy bien ¿verdad Paco? aquí hiciste una fiesta una fiesta nosotros allí en la tienda una fiesta lo pasamos muy bien nos rimos y todo ¿digo? nosotros no hace falta comer bocadillo de jamón nada nada más que con la risa y las cosas las anécdotas pues aplícate el cuento sí tú te has escuchado ¿no? ¿por qué? hombre que después te rajas del catering que ponemos aquí el 31 de diciembre pero eso es una fiesta nacional y es una fiesta viviente una fiesta de comer cosas ahora cambiamos no, no, no de eso pero ¿cómo pasa con un cumpleaños? está diciendo a mí no me hace falta jamón no, no yo no he dicho jamón y a mí el catering va a tener que cambiarlo el catering si nos invitan bueno no hay dos sin tres no hay dos sin tres además el catering de este año ¿qué fue? ¿qué era pajo que hoy? pero que hoy bien pero que hoy bien porque vamos vaya así estamos todo el año con hambre empezamos con hambre empezamos el uno con hambre y ustedes que no se han fijado pero la tarta es de broma que de hierba que de hierba la tarta es de broma pues si es de broma yo me la voy a llevar es de lo que hay mire usted ¿a qué de lo que hay? es buena mire usted por lo menos pelota hay pero la vamos a tener quitada ¿no? porque aquí se va a derretir no, no aquí esto se va a derretir y al final bueno que están pasando muchas cosas en España en Andalucía y en Ajeciras verdad el otro día tuve la oportunidad de ver fotografías antiguas de la ciudad y me acordé mucho de ti Paco me acordé porque dije todo esto lo ha tenido que que vivir Paco hombre y me dijeron pregúntale a Paco ¿dónde estuvo una de las primeras comisarías de policía? yo conocí la de policía ¿en el callejón de San Juan? ¿allí me han dicho? ¿en el callejón de Rí? no, no perdón ¿en el callejón del barquito no hubo algo? no, estuvo el juzgado ah, el juzgado yo me acuerdo yo me acuerdo del juzgado donde estaba de las novias al lado yo me acuerdo porque tuvo mi suegro allí una tienda Bazar Segura estuvo allí que estaba Mari Pepa Ramos de dependienta y yo me acuerdo de que allí había un juzgado algo, algo había allí que se iba y luego no, no y luego ya lo pasaron allá arriba también estuvo la policía ¿dónde está el bingo San Antonio? el bingo San Antonio en la plaza Arta sí allí también estuvo la policía ¿en la calle San Antonio? no, no en la plaza Arta vale plaza Arta es que al decir San Antonio no, yo también era el nombre de la calle Bingo San Antonio vale Bingo Antonio ah donde está el bingo ahora ahí estuvo la policía y también la estuvo en una clínica que pusieron del Carmen ¿está enterado? pues ya lo sabe y abajo estaba la cigüeña que era un tío de la chate de Juan y por tu época ¿había alguien en la ciudad o en el pueblo que despuntara por ejemplo como tú así contando chistes? siendo graciosos hombre graciosa la sunga también era muy graciosa ¿verdad? la sunga la madre de Fernando el que Fernando la madre era muy graciosa había mucha gente y había mucha gente graciosa ¿verdad? ¿y esa alegría se ha ido apagando? digo tú no ves la gente lo apática que está además tú no te puedes reír ¡oh! qué ganas de reír a mí a mí me han dicho muchas veces que si yo bebo ¿por qué? porque todavía yo por la mañana voy por la ¿cuál es la palabra más bonita que tú puedes decir al día? ¿yo? la palabra más bonita que estemos buenos alegría ¿qué pasa? ¿cómo está? ¿tú sabes la palabra que más me gusta a mí del mundo mundial? buenos días bueno pues yo ¿eso decir buenos días? me llamo yo mira hay algunas siestas porque son siestas ¿cómo es? siestas con ceta pero dilo bien siestas mira entran al coche para la mañana la tarjeta y le digo yo buenos días buenos días digo no buenos días hola ¿no? digo yo le digo buenos días hasta las palmeras de la plaza hasta cuando no hay nadie le digo buenos días adiós con razón las palmeras buenos días hombre eso es educación eso va ahí no hay van por la calle anda hija con la cara pues yo digo buenos días buenos días buenos días pero fíjate el buenas tardes el buenas noches a mí no no me da esa satisfacción eso de levantarte ir por la calle a la gente buenos días ¿cómo estás? pues mira ahí que voy por la tarde también buenas tardes ¿cómo estás? y tú lo encuentras por la tarde creo que es diferente para mí es diferente tú ya vienes hasta a trabajar claro y nos vas a decir buenas tardes buenas tardes con la cara 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 hombre no, aquí no pues yo a todo el mundo buenos días ¿cómo es? ¿eh? alegría ¿eh? siesta pero una siesta pero es que te sale digo porque lo vivo yo como soy tan alegre y me gusta cuando se tiene disgusto es lo mismo si tú tienes un disgusto no te sale es verdad no, pero tampoco le vas lo va a pagar tú con el inato dinar buenos días ¿qué te pasa? ¿qué tienes? ay, mira esto eso de la gente que están todos los días amargadas es verdad uno es una persona alegre poca gente alegre ¿tú te consideras alegre? yo sí ¿o si eso? no, no si eso eso sí menos yo llego muriéndome que diga ella es verdad y cojo ay el cojín lo voy a buscar porque el culo me se ha puesto ¿por qué? ¿te ha pasado? que de izquierdo si nunca y me clavo y me parece que estoy asando sardinas ¿pero eso dónde? en la tienda ¿que te ha buscado un nuevo asiento? un asiento de hierro forjado para que no sepa que es consistente y tenía un cojín y el cojín la que era para yo no me siente se lo han llevado a alguien me siento, mira no tengo carne pero ¿te acuerdas tú las andarias que ya dejó una pensé que era más marcado pues igual el otro tenía otro cojín no, yo lo voy a tener en mi casa y se lo lleva el morzo para que vaya voy con el como se suelen los toros igual oye, por cierto ahora estoy cayendo yo Monse no te ha dicho felicidades oye, yo que iba a venir ahora bueno, ahora se enciende la piel y la atago con ella hombre, Monse Monse es que esto no puede ser tú, qué abierta es arisca es arisca o cieza no, cieza no ella como es entonces ¿eh? agradable ¿cuál es la diferencia entre arisca y cieza? oh, por Dios o sea, arisca para ti es la persona que qué cómo andan los ariscos cómo los ariscos anda, anda anda como los ariscos anda como los ariscos Paco esos son los ariscos y los ciesos cómo andan pero tiene que poner la cámara a ver allí primero ariscos así andan los ariscos de nuestra ciudad y los ciesos y esas de nuestra ciudad cómo andan ¿qué hay vosotros ciestos? yo no ando así como te tengo una paliza y de todas las ciestas que hay yo ando así yo ando así no yo no soy cienza ni arisca ¿cómo andan? guapa guapa así anda, ¿no? de mucha cogiendo lo pongo en un compromiso venga ¿cómo anda el director de la tele? oh no, porque no le va a pagar no le va a pagar si la comida este año va a ser más mala no le va a pagar temer es un hombre muy serio pero es muy agradable yo no tengo quejas con él acuérdate yo pero no le voy a decir en público pero para ganar también el hombre yo nunca le he pedido a nadie le he pedido tú sabes el que le he pedido dinero para pagar la luz a uno dice Fernando me deja 100 euros que voy a pagar la luz y dice deja la encendida pues igual yo nunca le he pedido nada al hombre yo lo he pedido no me la he dado me da igual o sea no sabes cómo anda ¿no? no 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 te hacía ahora no, no te hacía para que venga te hacía y José ¿cómo andas José? oh ¿cómo ando yo? oh los andares hasta los andares hasta los cosinos los andares los andares los cosinos hoy me he puesto de rosa tan guapo no naranja coral no un color coral 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 crossa no es eso ya coral coral corao coral coral mire ¿tú hablas catalán ahora que ha dicho corao? no, yo no hablo si yo no sé ni el español voy a saber el alma el catalán no lo hablamos nosotros no nosotros no no nos gusta hombre, yo sé que él es una persona culta culta, instruida pero no, no el catalán no lo hablo ni yo tampoco nosotros los andares divas nos gusta hablar el inglés si pero claro por el contacto que tengo con el peñón claro y con la familia que tiene allí ¿a dónde? en Miami en Miami ah bueno pero en Miami se habla mucho latino le han dado un premio ¿no? un Grammy ¿no? un Grammy a tu Julio si me lo dijo mi hija y no me lo ha dicho nada porque ya te lo iba a decir yo que no te iba a ir a casa te lo iba a enseñar la habitación y las fotos ¿vas ahí? no, no Pedro nos quiere Pedro es que ya con la mantilla tan preciosa le tiene para poner las perlas oye ¿y Pedro ya está en la casa o todavía no? no está en Barbate con la madre lo manda para allá no, como está mudado un pisito un poquito más amplio no, más amplio no no malo, harto es más bajito pero es igual de pero voy a comprar una cama mueble sí como mi suegra se reñe en el verano la pongo en el patio ¿también la va a meter? con Julio y con... en el patio pero que patio si no tiene patio sí tiene un ojo patio con un ojo aquí pero si es un tercero va a caer ¿no? no, sí yo no vivo en un tercero ya yo vivo en un primero en un primero ya yo vivía en un tercero ah, vale y se ha cambiado a un primero y a la suegra la va a meter en los patios entonces las vistas desde carretera ¿eh? vistas de carretera carretera, carretera para allá y calle para acá y calle para acá y cielo para arriba ¿no es una palmerita de así? no, no, no cabe la palmera sino que no cabe mi suegra y es más importante la suegra que la palmera a los balcones hombre ella la pone para bañar y senta y la recuerdo porque tú a ella cuando llegue ¿dónde la vas a sentar? ¿yo dónde pide? no, a lo mejor la pone mirando para el secano o la pone mirando para... no, no quiere a ella ella quiere calle calle ¿no es más que tiene que girar la cabeza? casi ¿qué quiere barco? no tiene ni casa ¿qué quiere ir al bate? ¿qué va a pasar la vista en aquí? ¿ah, por qué? puede estar en el bate mirando a toda la calle o sea que ella siempre va a estar mirando las vistas siempre ella es muy vistosa siempre es que no más que del sitio se mueve oye, he dicho teniente Miranda pero de toda la vida calle Matadero ¿no? calle Matadero pero el Matadero ¿dónde estaba? y también da el Matadero estaba por donde vio las mascherías por allá arriba ¿por dónde? ¿dónde está la mortaja? sí un poquito más para acá ¿la tienda de mi tío Kuki? ahí, ahí, ahí por ahí vale, vale ahí, ahí estaba y luego da también a Peregardo Benito sí da también me asomo y veo toda la piñera todo acercarme y eso será un primero ya está un tercero y ve las estrellas donde están los viejecitos desde un primero lo ve todo hoy nada más de bien se ve porque es primero pero como coge el cercano encuentra más arriba más arriba y se ve toda la vista se ve donde estaba la casa de Cruz del pesista sí ahí había una casa de electricidad Cruz ah, bueno que hacía esquina claro en el cercano es verdad y enfrente ahí ahora eso está vacío ¿no? siempre había unos estaba cristalado aquello pero ahora viven yo veo allí personas cuando me asoma el balcón veo algo un balcón amplio ¿no? no, es un poquito estrecho no es muy amplio es reducido es reducido no, no, no porque por el cercano pasaba muchas veces ya no ya no no está bonito pero ya no ya él se puede asomar por allí claro no, a ver si está más cerquita de su de su virgen del caldo sí está más cerquita claro yo veo yo me asomar barco veo la sacristía veo lo de ustedes con me doy todo aquello ¿lo de ustedes qué? ¿la casa hermandad? la casa hermandad bueno lo de ustedes eso de todo el pueblo bueno, yo pero eso también es tu casa no, si yo voy pero él la tiene más arriba y yo lo veo así ¿y ve todo? todo, todo ¿ves de usted también desde ahí? no, si me voy al otro lado, sí uy, qué vista tiene vamos y es un primero, es un primero gracias a ti, es un tercero la casa parece un mapa sí veo todo y si veo para arriba veo la plaza harta el campanaje veo San Isidro ¿y tú te lo imaginas? no, que lo veo los salesianos sí es de arriba que ves ve hasta la madre que está en Londres se pone a hablar ¿por qué tú tienes un bécimo inglés? inglés y otro no me acuerdo yo ya no lo no tengo contacto todavía todavía no he ido ya a presentar la casa para cuando yo me vaya mira, hoy te puede llevar la tarta de bienvenida no, tiene azúcar ese hombre los otros días me dijo que tenía azúcar ay, no tiene contacto y ya le había dicho que es diabético sí, porque es una persona que no tiene contacto y tiene la confianza no, no venga a traerme tarta que se fue diabético espérate es que abajo dice mira usted una farmacia yo mira usted que la veo también la de tu hermana también cuando usted está acá digo pero ¿qué es que usted? una pastilla no, es que tengo azúcar y me tengo que inyectar por eso usted que no pude cara y la tienda mía la ve yo verás la para cuando tú la cuelgas yo veo todo uy, qué vista tiene uy, qué vista vamos es que es maravillosa qué bien ubicado en la casa chiquillo vamos, esto es es que eso no lo sabe nadie que esa casa está ahí ¿ya ves yo mío? yo ahora mismo me estoy quedando anonadado no, pues no te quedas anonadado porque cuando tú vas te vas a quedar muerto vamos a ver también se ve el cementerio desde allí no, ya no esto ya no no me gusta verlo pero si lo quiero ver sí, pues algo así con un medio giro y en un primero medio giro y todo de todo yo no sé ¿cuánto está cotizado el tercero? ya ves yo desde el tercero veía Gibraltar desde el tercero tú veías Gibraltar ya ves lo que pasa elegiste quisiste ver primero el tercero no, que me ubicaron en ese piso y yo tercero ya no pero estaban proyectos de poner el ascensor pero no lo han puesto y yo ya no puedo subir claro entonces mi sobrina me hace además tú tú eras vecino de de estos chiquillos que eran gemelos Félix así hablas o viven Lola Félix, Félix yo me acuerdo de Félix que estudiaban aquí en el Castaña claro los chiquillos y las niñas son cuatro niños que va cinco o seis tenía Lola los mellizos y tres hembras me parece no me acuerdo bien pero los calmaban allí en el Páñez Félix igual ¿no? el hermano es Juan yo digo pues mira están colocaditos nada más de bien están casaditos ya yo me alegro mucho por ellos unos buenos niños ¿eh? ¿qué eran de tu bloque? abajo ¿el primero? ¿el primero? ¿el primero? ¿el planta baja? ¿el Lola y carne? ¿y el día en el tercero? ¿y la placa que hacemos con ella entonces? no, la placa voy a poner una flecha en mi barcón en vez de poner alquilar la lápida está allí una flecha y ya va allí ¿pero se puede pedir permiso? para quitarla ¿verdad? ponemos allí pero la lápida pondrá ¿qué voy a poner? la lápida pone aquí yace aquí yace y no estoy muerto yace ni yace o aquí vivía ¿no? no, ¿cómo voy a vivir si vivo todavía? ¿esa placa la dejarán y hasta que me muera? aquí vive aquí vive ¿cómo voy a vivir si vivo en el frente? pues entonces por eso la quitamos la placa y la ponemos ¿dónde te vas? bueno y pone una flecha ahora vive para acá claro está la ruta Paco Lucía y vamos a poner ahora la ruta Paco Cortina ya está además que tiene que cruzar además que cruza y ya está además yo me pongo allí en la ventana y cuando esté leyendo ¡eh! ¿qué soy yo? no, yo voy a hablar a ver si la pueden quitar sin romperla claro porque como aquello no es una losa o hacerle una fotocopia una foto y él copia y él y ponerla allí en la entrada no, pues lo pone que le haga una fotocopia para que le haga un mármol lo cuero y de él no se lo quito pero eso es mármol ¿no? eso pesa ¿eso qué? no es una losa una losa mármol no una losa una losa una cerámica como esto una cerámica como la tarta que es de broma eso la tarta que va a ser entonces de ritenina que es de verdad que es de broma de la otra bueno que nos vamos y a mí hoy lo digo públicamente me ha parecido una falta de respeto enorme que no hayas venido que no haya venido mi compañera Monse a felicitar no va a venir ahora la Musasa es que está ella en su trabajo está solita adentro y yo también soy en mi trabajo sí, pero tú estás con... mira, mira, mira otra tarta anda, ¿eh? ay, por Dios la azúcar que voy a coger más, está mejor que el vecino mira, mira, mira que rojo ay, qué bonito este es uno de aquí pero este es artesanal ay, ay ay, Paco cumpleaños feliz cumpleaños feliz esto mira menos más que no tengo algo rana si tuviera algo rana mira el mojete no te estoy maquillando de la silla de... ah, pues esto me lo he llevado esto, mira gracias, vida mía que tiene una... ¿de qué es, Monse? ¿de qué es el rojo? del año que viene ¡oy, qué bueno! que lo abra que lo abra no tengo cuchillo no hay cuchillo bueno señoras y señores eso que ha sido quizás había una transformación alguien ha tocado un botón de ahí ¡ay! ¿y tú estás aquí? ¡y tú estás aquí! ¡claro! ¡ay, por Dios! mira muchas gracias con el cuchillo que te recomamos un poquito venga que señores y señores que mientras que coges el cuchillo Monse darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado un día más aquí en Ondas de Ciencias de la televisión esperemos que hayan pasado un buen ratito de la mano de Mari y del cumpleañero Paco Cortina que tiene la casa con mejores vistas de todas las entidades cuando tú vayas y vayas a grabar la casa sí, hombre pues yo no quiero que tú vayas hoy si la venga a la tele y me roban ¿qué? los cuadros de goya que tengo y las cómodas de caoba y los arrones y los arrones de porcelana oh, de cristal de bohemio que le haces así y se rompe ya no es bohemio ahora es bohemio él la tiene de bohemio porque él es un soñador y es bohemio entonces oh, y unos ceniceros que yo tengo que me dejarlo señor, señores mi casa es digna de ver es muy bonita ¿para mí? sí, es bonita es bonita cuando dice ay, tú para lo que para mi casa tiene arregladita bonísima no le de falta que te ponga whatsapp o internet no, no, yo no es roba wifi ahora puede robar wifi de los estilos sí, no wifi es tiene y wifi que se nota yo no he visto ni wifi eso te mejora la vida de verdad mejor, más todavía mejor, va a estar mucho mejor con wifi a ver si te enteras tú una persona que instale televisión la antena de la tele qué bonito qué bueno el técnico el de la serie el de la serie el de la serie claro mira, mira qué plano para despedirnos ay, qué bonita las tartas mira, mira bueno, que lo dicho que nos tenemos que ir que nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias por acompañarnos bueno, gracias a todo el mundo mañana miércoles le invitamos a que sigan con todos nosotros aquí en Onda que disfruten de lo que queda de día gracias a todo el mundo que van gracias a toda la gente que nos ven y que me ha estado acordado de mí por mi cumpleaños el año que viene el 63 o 64 o 65 o 66 o 67 o 87 ¿es lo cuándo estábamos en el colegio? 90, 91 92, 93, 94, 95 ¿ahora cómo lo llevamos esto? en la dieta o 65 o 67 o 66 o 67 o 66 o 68 o 67 oiding o 69 o 62 o 67